Con el fin de realizar la adoración a Jesús sacramentado y la adoración perpetua, se construyó esta obra en esa localidad del distrito de Daniel Flores. El proyecto es desarrollado por el Ministerio de Renovación Carismática. Además, en el templo se realizarán otras actividades religiosas con el propósito de ayudar a los feligreses a que se sientan más con la presencia viva de Jesús. Como parte de la actividad de inauguración, se llevó a cabo una procesión con la participación de Monseñor Guillermo Loría, de algunos presbíteros y vecinos. Aún faltan algunas horas por terminar. Una vez que se concluya la capilla, empezarían con una tapia. Para conseguir los recursos se hicieron rifas, ventas de almuerzos campesinos y gallinas rellenas, ventas de bisutería, entre otras actividades. A futuro también se pretende construir tres cabinas cerca de la capilla, ya que en este lugar también se denomina como el Monte de Transfiguración.